Dice el señor Félix Chero que he dicho en una entrevista que le estaría, que consideraría recomendarle al presidente que cierre el Congreso. No sé si el señor ministro de Justicia ha leído la Constitución, pero básicamente estaría recomendándole al presidente que comete un delito que es punible y que significaría su destitución. Hola amigos, ¿qué tal? El ministro Félix Chero podría ser citado al Congreso por haber dicho que no se descarta un posible cierre del Parlamento. La parlamentaria Roselia Murús presentó una solicitud para que el titular del Ministerio de Justicia acuda a la Comisión Permanente a explicar lo que dijo. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. La congresista Roselia Murús Avanza País solicitó a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, que se cite al ministro de Justicia, Félix Chero, a la Comisión Permanente por sus declaraciones en donde menciona que el Ejecutivo no descarta un posible cierre del legislativo. Mediante un oficio, la parlamentaria solicitó que el miembro del Gabinete Ministerial acuda a este grupo parlamentario con la intención de explicar lo dicho en una entrevista que brindó en exitosa el domingo último. En ese sentido, Murús enfatizó en que las declaraciones del ministro atentan contra el sistema y los valores democráticos que están estipulados en la Constitución Política del Perú. Esta declaración, viniendo de un ministro de Estado que cumple la función de asesor legal del Poder Ejecutivo y del presidente de la República, atenta al sistema y valores democráticos del país conforme reza la propia Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Número 29.15.81 y la propia Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ley Número 29.809. Se lee en el documento. En la víspera, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó que confía que la próxima mesa directiva del Parlamento pueda generar consensos con el gobierno, pero de no ser así evaluarán la posibilidad de una disolución del legislativo. Por supuesto que lo es. Por eso te digo, yo confío en que en la recomposición de la mesa directiva se tengan miembros de esa mesa directiva que puedan generar líneas de consenso, que puedan dialogar, que puedan agendar un proyecto de gobierno conjunto entre ejecutivo y legislativo. De lo contrario, se evaluará en su momento, porque también lo digo, no descartamos esa posibilidad. No se puede sugerir cerrar el Congreso. Se estaría cometiendo un delito si es que está haciendo una situación de esa naturaleza. O sea, él tiene que tener cuidado. Si es que ha dicho eso... ¿Se podría recomendar que se use este mecanismo constitucional en todo caso? No es un mecanismo constitucional. Cerrar el Congreso... El Congreso no se cierra, se disuelve. Se disuelve, claro. Y se disuelve por dos cuestiones de confianza. Únicamente no hay otra forma de hacerlo. O sea, si el presidente quiere hacerlo, tiene que emplear ese sistema. Pero no lo puede anunciar, ni lo puede promover. Su trabajo es dar estabilidad al Estado peruano en la parte política. No entiendo estas expresiones. Sigo lamentando esta confrontación de parte del presidente de la República y lamento aún más las expresiones del ministro de Justicia, el señor Chero. ¿También como una amenaza con el sistema? Obviamente. Es parte del plan. Yo lo vengo diciendo. Ellos quieren meter de facto su Asamblea Constituyente y eso lo tienen que hacer a través... Se puede recomendar muchas cosas, pero nosotros hay que entender... Nosotros hay que entender de que el sistema democrático no se juega con amenazas, no se juega con diatribas. Se trabaja con hechos a favor de la población. Si nos vamos a ir todos, es el soberano, el pueblo quien tiene que decidir. Y nadie tiene miedo de irse del Congreso porque todo esto es pasajero. Como decía un filósofo, nada es eterno. No es cualquier persona que lo está anunciando. Sería inconstitucional porque cuál sería la causa para que se cierre el Congreso. No hay ninguna causa. Entonces yo creo que acá como peruanos debemos ponernos el hombro y seguir trabajando. Como les digo, hay que atender a nuestros hermanos que están en crisis. Dice el señor Félix Tuchero que he dicho en una entrevista que le estaría, que consideraría recomendarle al presidente que cierre el Congreso. No sé si el señor ministro de Justicia ha leído la Constitución, pero básicamente estaría recomendándole al presidente que cometa un delito que es punible y que significaría su destitución. Las declaraciones del ministro habrían sido desafortunadas y ahora deberá explicar por qué lo dijo. Será una amenaza para el Congreso o solo lo dijo como mero impulso. Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. De esa manera tú nos ayudas a crecer y nosotros a informarte. Bye. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.